Vamos a seguir mirando si nos mostrás, no sé si... Estos ya son en una versión... Ah, mirá qué lindo. Son más chiquitos, vas cambiando de... 2021, encuentro de formas. Y que me intriga siempre, ¿con qué idea arrancás cuando arrancás un cuadro? Bueno, en algunos organizo una estructura, como se ve ahí, lineal, basada en proporciones, en general son aureas. Y después, dentro de dejar volar la imaginación. O sea, este es un sueño cumplido, me imagino. ¿Y hay algún otro sueño por cumplir, Gustavo, en todo este trayecto de vida, desde la arquitectura hasta el arte? Que es todo arte, porque la arquitectura también es arte, ¿no? También es arte, sí. Pero bueno, siempre por ahí queda alguna cosa más por hacer. Y bueno, yo siempre... Estos también... La idea es seguir creando, sin lograr cosas originales y que uno se sienta satisfecho con lo que hace. Qué interesante este, es como muy... como que incluye muchas cosas del mundo, ¿no? Sí. Me da la idea como si fuera un pequeño pedacito del mundo ahí. ¿Está basado en algún lugar en particular? Como diferentes caminos. Por eso le puse en búsqueda interior, porque... Ah, mirá, qué buenísimo. Ahí está el nombre. También a veces... Qué lindo. Por otro tema, temas de tipo místico, que a mí siempre me interesaron mucho. ¿Sos de, por ejemplo, de Piria? ¿De Piria tomás algo de los alquimistas? Sí, alguna simbología y de astrología también. Qué lindo, qué interesante eso. Acá es donde podemos ver en cuál se ve más eso de... Ahí estoy viendo en este algo, ¿no? Sí, en este, por ejemplo, hay simbolos astrológicos acá en la escalera. Ahí va. Qué buenísimo que está esto. Cantó. Me gusta mucho la alquimia y... Hace un tiempo, por el movimiento gnóstico... Ah, mirá. Tomé unos años, bastantes clases de esoterismo. Y eso te dio... ¿Sentiste que te abrió mucho el panorama para hacer este tipo de cuadros? Sí, sí. Conectó. Conectó.